Se empató el juego, miren el empate. Miren el empate. Miren la empate, dejen su buena ahí, dejen su buena ahí. Vamos a ver a esos tipos. Mírame la ni, tírame la ni. Ahí es que ellos tienen la ventaja. Mira la diferencia. Dejen su mano, te gustó eso más grande que ellos. ¡Ay!